Música Hello hello my beautiful butterflies El dia de hoy tenemos una manualidad Vamos a hacer unas Vamos a pintar unas calabacitas A decorarlas En color rosita amigas Miren En color rosita Bien tierno Por el mes de octubre Para las sobrevivientes De cáncer de mama Y breast cancer Y las estaremos Pintando en rosita Así es que espero Queden bien bonitas Ahorita las veo Mis hermosas mariposas Vamos a Empezar Música 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 y ya se avanza más porque está muy bien el color está bien fuerte para que no se notaba entonces aquí vamos y 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